Ya se acabaron los machos, esos machos de mi tierra Aquellos que se morían peleando sobre una piedra Que defendían con sus vidas el amor de sus morenas O se bebían el mar, o se bebían el mar en una noche cualquiera Ya se acabaron los machos, esos machos de mi tierra Aquellos que se morían peleando sobre una piedra Que defendían con sus vidas el amor de sus morenas O se bebían el mar, o se bebían el mar en una noche cualquiera Hoy he vuelto a ver sus tierras arrugadas de tristeza Y en las barras de sus casas, de las arañas del olvido Porque los machos se fueron, se fueron y no volvieron Y nadie se bebe el mar, ni pelea por sus morenas Por eso es que al recordarlos en luz del alma de penas Por eso es que al recordarlos en luz del alma de penas